Capítulo 23 La destrucción de Babilonia es un símbolo de la destrucción que habrá a la segunda venida. Será un día de ira y de venganza. Babilonia, el mundo, caerá para siempre. Comparece con Isaías 13, aproximadamente 559 a 545 a. C. Carga de Babilonia que vio Isaías hijo de Amós. Levantad banderas sobre lo alto del monte. Alzadles la voz, señalad con la mano para que entren por las puertas de los nobles. He dado mandamiento a mis santificados. He llamado a sí mismo a mis valientes, porque mi ira no está sobre los que se huelgan con mi enaltecimiento. El estruendo de la multitud en las montañas, como de un gran pueblo, un tumultuoso ruido de los reinos de las naciones congregadas. El Señor de los ejércitos dispone las tropas para la batalla. Vienen de un país lejano, de lo postrero de los cielos. Sí, el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Aullad, porque el día del Señor está cerca. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán. El corazón de todo hombre desfallecerá. Y se llenarán de miedo, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Se mirarán asombrados los unos a los otros. Sus rostros serán como llamas. He aquí, que el día del Señor viene, cruel, con indignación e ira ardiente, para asolar la tierra y raer de ella a los pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá al salir, y la luna no hará resplandecer su luz. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré cesar la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los terribles. Y haré al varón más precioso que el oro fino, y más que el oro de Ófir al hombre. Por tanto, haré temblar los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la ira del Señor de los ejércitos. Y en el día de su furiosa indignación. Y será como la corza perseguida, y como oveja sin pastor. Y cada cual se volverá a su propio pueblo, y huirá a su propia tierra. Todo el que fuere orgulloso será traspasado. Sí, y todo el que se hubiere juntado con los malos caerá por la espada. Sus niños también serán estrellados ante sus ojos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí, incitaré contra ellos a los medos, quienes no estimarán la plata ni el oro, ni los codiciarán. Sus arcos también destrozarán a los mancebos, y no tendrán compasión del fruto del vientre, ni sus ojos perdonarán a los niños. Y Babilonia. La gloria de los reinos, ornamento de la excelencia de los caldeos, vendrá a ser como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será habitada, ni morarán en ella de generación en generación. El árabe no plantará tienda allí, ni pastores tendrán allí manadas. Sino que las fieras del desierto se echarán allí, y sus casas estarán llenas de animales aullantes, y allí morarán búhos, y allí danzarán los sátiros. Y los animales silvestres de las islas aullarán en sus desoladas casas, y los dragones en sus palacios deleitosos, y su tiempo está cerca, y su día no será prolongado, pues la destruiré prestamente, sí porque tendré misericordia de mi pueblo, mas los impíos perecerán. ¡Gracias!